Es la Verónica Martín, de Cisera Atmósfera, si le voy a hablar sobre la atmósfera. Hijo, esto es grabando acá y vuelvo a dos y media. Bueno chicos, yo me voy a encargar de daros una pequeña introducción a lo que es la atmósfera. Y para empezar, básicamente quería comenzar distinguiendo dos conceptos, el de tiempo y el de clima. Que generalmente son mal empleados en muchos de los medios de comunicación. Entonces, cuando uno habla de tiempo, se refiere al comportamiento de la atmósfera o al estado de la atmósfera en un determinado lugar y en un determinado momento. Por ejemplo, cuáles son las condiciones de temperatura, neumosidad, precipitación, viento, presión, hoy, acá en Montevideo, a las una de la tarde. Eso es hablar de tiempo. Hablar de clima es hablar del comportamiento promedio del tiempo a lo largo de un periodo de tiempo que puede ser, ponele, 30 años, 50, 100 años. Un periodo largo de tiempo. Cómo el tiempo se comporta en promedio a lo largo de ese periodo de tiempo es lo que se conoce como clima. Para ponernos un ejemplo más claro. Imaginaos, vamos a hacer una ejercicio de imaginación, hoy está en un lado, pero vamos a imaginarnos que está re soleado, no hay ni una nube, hace muy buena temperatura y no hay nada de neumosidad, nada de precipitación. Eso da como para decir que el clima en Uruguay es seco. Y días de esos tenemos algunos, sin embargo, el clima en Uruguay no es. El clima es el comportamiento promedio del tiempo a lo largo de muchos años, 30, 50. El tiempo es el comportamiento o las condiciones que tiene la atmósfera en un determinado momento y en un determinado día. A su vez, el clima, si bien es el comportamiento promedio del tiempo a lo largo de un periodo largo de tiempo, el clima resulta de la interacción entre los cinco componentes del sistema climático. Esos componentes del sistema climático son la atmósfera, la hidrósfera, la criósfera, la litósfera y la diósfera. La interacción que se establece entre estos componentes del sistema climático da lugar, o sea, el resultado de la interacción entre esos cinco componentes del sistema climático es lo que da lugar al clima. Y esas interacciones entre estos elementos del sistema climático se producen a través de flujos de energía, materia y momento. Para poneros un ejemplo, imaginadnos, perdón, no he introducido la atmósfera, cosa que es la fina cultura gaseosa que rodea el planeta. La hidrósfera vendría a ser el componente del sistema climático que está constituido por los océanos, por toda lo que es la parte de agua líquida. Océanos, mares, ríos, lagos, etc. La criósfera sería el componente del sistema climático que básicamente está constituido por toda el agua en forma de hielo o de nieve, en forma sólida. La hidrósfera, la hidrósfera, o sea, todos los continentes y demás, y la diósfera, la parte de los seres vivos. Entonces, un tipo de interacción, por ejemplo, que se puede dar entre la atmósfera y los océanos, la atmósfera y la hidrósfera, sería, por ejemplo, cuando se produce la evaporación de agua en los océanos. Para evaporarse el agua, necesita absorber calor, que lo absorbe el propio agua. Ese calor es el calor latente, y con esa energía, digamos, que absorbe el agua de la superficie del océano, se evapora y pasa a formar parte de la atmósfera. En ese proceso ha habido dos flujos. Uno, de materia, porque agua en estado líquido que estaba en la superficie del océano pasó a formar parte de la atmósfera. En su fase gaseosa, y por otro lado, hubo un flujo de calor latente. ¿Por qué? Porque en la superficie del océano, cuando se evapora, absorbe calor latente. Y en forma de vapor, va para la atmósfera. Cuando ese vapor de agua se condensa en la atmósfera, el mismo calor latente que absorbió del océano para evaporarse, lo libera en la atmósfera cuando se condensa. Esa es una forma de transferencia de energía del océano a la atmósfera. Aparte de los flujos de calor sensible que se pueden establecer entre la propia superficie y la atmósfera. Los flujos de calor sensible, por si no estáis familiarizados con ellos, son aquellos que se establecen cuando vos tenés dos cuerpos juntos, pegados, que tienen distinta temperatura. El hecho de que tengan distinta temperatura hace que se establezca un flujo de calor desde que tienen más temperatura a que tienen menos temperatura. Bueno, al igual que este ejemplo de interacciones, existen otras muchas más entre todos los componentes del sistema climático. Y el resultado de todas esas interacciones da lugar a lo que es el clima. Bueno, aquí simplemente os ponía algunos ejemplos más. Por ejemplo, entre la hidrósfera y la atmósfera, otro ejemplo clásico son las erupciones volcánicas, a través de las cuales la hidrósfera establece un flujo de materia hacia la atmósfera. Entonces, de todos los componentes del sistema climático, el más importante es la atmósfera y es la que básicamente nos vamos a centrar en esta clase. Entonces, como ya sabréis, la atmósfera es esa fina cultura gaseosa que rodea el planeta y que, para que os hagáis una imagen de cuál es el tamaño del espesor, cuál es el espesor de la atmósfera en comparación con el radio de la Tierra, si el planeta Tierra fuese del tamaño de una pelota de playa, la atmósfera equivalente para ese tamaño de planeta, que sería la pelota de playa, sería una fina envoltura gaseosa que rodea esa pelota de playa y que tiene el espesor de un papel. Para que os hagáis una idea de cuál es el tamaño del planeta, de un radio de 6.370 kilómetros, en comparación con lo que es el espesor de la atmósfera. Y básicamente, la atmósfera tiene dos funciones en las que apuesta. Aquí tiene otra más, que también es muy importante y que luego hablaré de ella. Pero hay dos funciones muy importantes. Una de ellas es que nos protege de la radiación ultravioleta que nos llega del Sol y la otra es que actúa como una especie de manta rasada que envuelve todo el planeta atrapando la energía que emite la superficie e impidiendo que ésta se escape del espacio. De esa manera, lo que se impide es que la temperatura del planeta sea más baja de lo que debería ser. Me explico ahora mejor. Esto es lo que se llama efecto invernadero. Pero ahora lo diré. Entonces, en esta tabla lo que se representa es lo que aparece son la composición de los gases de la atmósfera. Y ahí se puede ver que básicamente el 78% del volumen de la atmósfera, los gases de la atmósfera, es el nitrógeno, un 21% es oxígeno y luego ya en proporciones menores están el argón, el neón, el helio, el hidrógeno, el senón. Estos son gases permanentes que siempre están y sus concentraciones no varían mucho. Existen otros gases que son los que se llaman gases traza o gases de concentración variable que son el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, el ozono y los clorofluorocarbonos. Estos componentes son minoritarios, tienen unas concentraciones bastante más pequeñas que las anteriores y esas concentraciones son variables en el tiempo y en el espacio. Estos gases, si bien dentro de la proporción de todo lo que es la composición de la atmósfera hay muy poco, hay muy poca concentración en comparación con los otros, presentan un papel fundamental en la atmósfera. Porque estos gases traza son los gases que participan dentro del efecto invernadero. Una pregunta, profesora, ¿cuál es su nombre? Verónica. Javier. Encantado. Decía que estos gases, si bien presentan una concentración minoritaria en comparación con los otros, que son los que fundamentalmente predominan en la composición de la atmósfera, a pesar de ello presentan un papel muy importante dentro de la atmósfera porque son los encargados efectos del efecto invernadero. El efecto invernadero básicamente consiste en, a ver, es un proceso a través del cual la energía que emite la superficie de la Tierra no escapa hacia el espacio. Esa energía es en forma de radiación y los gases efecto invernadero lo que hacen es absorber gran parte de esa energía y volver a reemitirla hacia la superficie. Una parte se va hacia el espacio, pero hay otra parte que se va hacia la superficie. Entonces, si no existiesen los gases efecto invernadero, la energía que proviene del Sol se daría directamente a la superficie y la superficie se calentaría. Y estaríamos sin nada. Bueno, y emitiríamos energía, bueno, la superficie se calienta y emite radiación también, energía que en forma de radiación, que se escaparía directamente hacia el espacio. En este caso, la temperatura de la superficie del planeta dependería fundamentalmente de cuánto nos llega el Sol. El hecho de que exista un gases efecto invernadero, lo que hace es que, además de calentarse la superficie, como consecuencia de lo que le llega de la radiación solar, también se va a calentar por la energía que reemite los gases efecto invernadero hacia la superficie. Es decir, la superficie se calienta porque llega radiación solar, esa superficie emite radiación, parte se escapa directamente hacia el espacio, pero hay otra parte, la mayor parte, que le absorbe los gases efecto invernadero y posteriormente la remite hacia la superficie. Entonces, la superficie de nosotros se calienta por lo que nos llega del Sol, sino también por lo que nos llega de la atmósfera. Si no existiese estos gases efecto invernadero, la temperatura promedio global del planeta sería en 18 grados bajo cero. En esas condiciones no es posible darse la vida. O sea, que si uno se para a pensar en el efecto invernadero, si es bueno o es malo, ¿qué diría? Y tiene las dos caras de la moneda. Es bueno porque gracias a su existencia la temperatura del planeta no es tan baja como la que tendría si no existiese los gases efecto invernadero, pero tiene el lado negativo. Y es que si aumentan las concentraciones de gases efecto invernadero, este fenómeno se potencia y lo que hace es aumentar la temperatura promedio global del planeta. De todos los gases efecto invernadero de estos de acá, ¿sabrían decirme cuál es el más importante? Sí, ahí va el carbono, el agua. El vapor del agua. El que sea más importante o menos importante dentro del efecto invernadero depende de la capacidad que tiene ese gas para absorber la radiación que emite la superficie. De todos los gases que son efecto invernadero, que están presentes en la atmósfera, el que mayor capacidad tiene, el que más absorbe, es el vapor de agua. Por eso, el principal gas en efecto invernadero es el vapor de agua. El vapor está puesto en el dióxido de carbono porque es lo que estamos emitiendo y cuya concentración está aumentando muchísimo como consecuencia de la acción antropogénica. ¿Está? Bien. ¿Esto es por la concentración que es mayor o por...? Claro, o sea, en todo el tema del calentamiento global se está hablando fundamentalmente del dióxido de carbono. Ok, claro. El problema está en el dióxido de carbono porque es lo que estamos aumentando su concentración y es un gas efecto invernadero. Si aumentamos la concentración lo que estamos haciendo es potenciar este fenómeno. Pero digo, de que el vapor de agua es más importante porque hay más concentración de vapor de agua o porque... No, no, es más importante en el sentido... ...es más de energía, ¿no? Sí. Es, eh... El cuán importante sea un gas a la hora de contribuir al efecto invernadero depende de cuánta energía procedente de la atmósfera ese gas es capaz de absorber. Y de todos ellos, el que más absorbe es el vapor de agua. Por eso sería el principal gas efecto invernadero. Pero el problema fundamental que tenemos a día de hoy con el calentamiento global está en el efecto invernadero, pero como consecuencia de la emisión antropogénica del dióxido carbono, que está aumentando muchísimo la concentración de ese gas es como consecuencia de nuestras emisiones. Bueno. ¿Estoy siendo muy opresa? No. Vale. Bien. Hablando de la estructura vertical de la atmósfera, en esta figura lo que se representa es en azul el perfil vertical de la densidad y en rojo el de la presión. Es decir, cómo varía la densidad y la presión en función de la altura. Y lo que se puede ver es que ambas variables disminuyen con la altura. Cosa que es consistente si uno tiene en cuenta que la gravedad lo que va a hacer es atraer a todas esas moléculas que se encuentran en la atmósfera hacia la superficie. Entonces la mayor concentración de moléculas se va a encontrar cerca de la superficie. Conforme nos vamos alejando de ella, esa concentración de moléculas va a ir disminuyendo. Y si la presión se define como el peso de la columna de aire que tenés por encima de vos, conforme vos te vas más arriba en la atmósfera, el peso de esa columna de aire va a ser menor. ¿Está? Entonces es consistente. Para tantear un poquito, no me traje la tijera, pero si la presión se define como la fuerza por unidad de área, y esa fuerza es la masa por la gravedad, dividida el área, si de acá despejamos la masa, esa masa sería el producto de la presión por el área dividida de la gravedad. La masa total de la atmósfera sería la presión que en promedio global existe en la superficie de la atmósfera, que viene a ser unos 1.300 cascales, multiplicado por el área de la superficie de la esfera, 4 pi en el cuadrado, dividido de 9,8. Esa masa de la atmósfera debería ser aproximadamente del orden de 10 elevado a 18 kilogramos. Muchísimo. Bien, y en esta otra figura, básicamente lo que quería que diéseis es que, se representa la presión en función de la altura de la atmósfera, y básicamente lo que quería que diéseis es que en los primeros 30 kilómetros de altura se encuentra básicamente el 99% de la masa de la atmósfera, de los primeros 30 kilómetros. Atendiendo a la estratificación vertical, o sea, si nos fijamos en lo que es la temperatura de la atmósfera, uno podría dividir la misma en cuatro capas distintas, atendiendo a cómo varía la temperatura conforme nos vamos ascendiendo en la atmósfera. Entonces, tenemos una primer capa que se desarrolla aproximadamente desde la superficie hasta los 12 kilómetros de altura. En realidad eso depende, más bien si estás en latitudes ecuatoriales, tendiendo hacia los 16 y en los polos tendiendo hacia los 9, pero bueno, en promedio, durante los primeros 12 kilómetros de altura la temperatura de la atmósfera tiende a disminuir con la altura. Y lo hace con una tasa de aproximadamente 10 grados por cada kilómetro. Por cada kilómetro que ascendemos, la temperatura de la atmósfera disminuye unos 10 grados. Esta primera capa, bueno, por lo que os he dicho, se llama tropósfera. Posteriormente hay una capa muy pequeña, muy finita, donde la temperatura se mantiene constante con la altura y se llama tropopausa. Y después empieza una capa donde la temperatura empieza a aumentar con la altura y se desarrolla hasta aproximadamente los 50 kilómetros de altura. Se conoce como estratosfera. Después, al igual que pasaba acá abajo, en torno a los 50 kilómetros de altura, hay una pequeña capita, de pocos kilómetros, donde la temperatura se mantiene constante y a continuación empieza otra vez a disminuir con la temperatura. Esa capa, la tercera capa que se desarrolla aproximadamente hasta los 85 kilómetros, aprox, se conoce como mesopausa. Y posteriormente tendríamos la mesopausa, que es otra capita donde la temperatura permanece constante con la altura, de varios kilómetros, y a partir de ahí, una cuarta capa que es la termósfera, donde la temperatura vuelve a aumentar con la altura. El hecho de que la temperatura aumente con la altura en la estratosfera y en la termósfera, está asociado con la absorción de radiación ultravioleta. En la termósfera, esa absorción se da fundamentalmente por el oxígeno molecular, absorbe poquito, pero algo, lo suficiente como aportar a esta capa, de modo que la temperatura vaya aumentando con la altura. Y en esta hoja, la estratosfera, el calentamiento se produce como consecuencia de la absorción de radiación ultravioleta por parte del ozón. Y la capa, la troposfera, si veis, perdón, quito el volumen, en ella la temperatura disminuye con la altura. ¿Cómo se calienta la atmósfera por abajo? La radiación solar que nos llega, atraviesa la atmósfera y casi en su totalidad llega a la superficie. La superficie, el absorbe, se calienta. El aire que se encuentra en contacto con él, se empieza a calentar por un flujo de calor, a través de flujos de calor sensibles, por conducción. Por eso la temperatura en esta capa es más alta cuanto más cerca de la superficie no se encontraba. ¿Puede ser que en cada una de las capas la concentración de gases sea diferente? La proporción es más o menos la misma hasta unos 100 kilómetros de altura. Quiero decir con la proporción. El 78% de hidrógeno, el 21% de oxígeno. Evidentemente, la cantidad total de oxígeno que hay a 30 kilómetros es más baja que la cantidad de oxígeno que puede haber a 10 kilómetros. Pero la proporción, esa proporción, 78 de hidrógeno o 21 de oxígeno, se mantiene aproximadamente costando. ¿Entonces por qué está esa diferencia de temperaturas? No, acá fundamentalmente se da, o sea, uno imaginaría la atmósfera como, o sea, la radiación llega, la superficie se calienta. Y la atmósfera se empieza a calentar por estar en contacto con la superficie. Luego las temperaturas más bajas deberían observar, las temperaturas más altas deberían observarse en las capas que se encuentran más cerca de la superficie. Eso es lo que debería. El hecho de que aparezca esta capa y esta otra capa donde la temperatura aumenta con la altura, está asociado a la absorción de radiación ultravioleta por parte de los oxígeno. En el caso de la atmósfera, está asociado a la absorción de radiación ultravioleta por parte de los oxígeno. En esa absorción de esa energía es donde se produce el calentamiento. Y lo mismo ocurre en la atmósfera, pero acá fundamentalmente es el nitrógeno, un poquito. ¿Eso es en toda el área de la acera o en la que está en el oxígeno? Esto es el promedio global de todo el planeta. ¿Pero es porque en esa capa hay más concentración de ozono? Ahí voy a ir ahora. Bien, tropopera he hablado, tropopera también, mesopera también, resumiendo. ¿Está bien? Vale. Entonces, ahora me voy a centrar un poquito en lo que es el ozono. ¿Cuál es el papel de ozono? Como todos sabéis, el ozono es una molécula triatómica constituida por tres átomos de oxígeno. En esta figura lo que os represento es la concentración de oxígeno, no, de ozono, perdón, en función de la altura. Entonces, lo que se puede ver es que hay como una capita que se desarrolla en esta figura entre los 15 y 35 kilómetros, donde la concentración de ozono empieza a ser bastante grande. Si uno compara toda la atmósfera, estos primeros 35 kilómetros de altura, la concentración que hay por debajo es bastante pequeña. Entonces, esta pequeña capa que se encuentra entre aproximadamente los 15 y 35 kilómetros de altura, dentro de la estratosfera es lo que se conoce como capa de ozono. Una zona dentro de la atmósfera, una capa, una región, donde la concentración de ozono es bastante alta. Y a estos niveles de altura el ozono es buenísimo, porque lo que está haciendo es absorber la radiación ultravioleta que proviene del sol, que es danina para la salud si no fuese absorbida por el ozono, pero tendría efectos negativos sobre nuestra salud. Si os fijáis, a su vez, en superficie, también hay un máximo relativo de ozono. Ese máximo relativo, que es bastante más chiquito que el de arriba, está asociado a los contaminantes, a la acción antropogénica. Las excepciones de los autos y demás, junto con la interacción del oxígeno y radiación solar, da lugar a la formación de ozono en superficie. El ozono en superficie no es bueno, es perjudicial para la salud. Lo que nos interesa es que el ozono le tengamos, pero en altura, a unos 20, 30 kilómetros. Ahí está bien. Entonces, el ozono, la atmósfera tiene un proceso natural de formación y destrucción. Pero adicionalmente existen sustancias, las más conocidas son los clorofluorocarbonos, que lo que hacen es potenciar el ciclo de destrucción del ozono. Y asociados a estos clorofluorocarbonos, a esta sustancia que agota la capa de ozono, es por lo que se habla del agujero de la capa de ozono. El agujero de la capa de ozono en sí no es un agujero real, que como tal exista ahí en la atmósfera. No, es una región de la atmósfera donde la concentración de ozono es muy, muy baja, mucho más pequeña. Y a eso es a lo que se le llama agujero de la capa de ozono. Pero no es que haya un agujero como tal, es una disminución, bastante grande, en la concentración de ozono. ¿Cómo se produce la destrucción del ozono? Para la destrucción del ozono se necesitan que se formen unas nubes que se llaman nubes estratosféricas polares. Esas nubes se forman cuando la temperatura del aire se encuentra por debajo a los 82 grados centígrados, aproximadamente, digamos, los 80. Cuando el aire se encuentra por debajo de esa temperatura, esas nubes se pueden formar. Esas nubes, junto con el compuesto de cloro, el gas, el compuesto de cloro, entran en interacción produciendo químicos que potencialmente pueden destruir el ozono. Cuando estos químicos interaccionan con la radiación solar, ahí producen la ruptura de las moléculas de ozono. Entonces, para que se produzca el agujero de la capa de ozono, lo que se necesita primero es que las temperaturas se encuentren por debajo de 80 grados centígrados para que se puedan formar las nubes estratosféricas polares. A partir de ahí, si tenemos compuestos de cloros, de los clorofluorocarbonos, eso se entra en interacción con las nubes estratosféricas polares y dan como resultado unos químicos que son los que potencialmente pueden destruir el ozono cuando entra en interacción con la radiación solar. Pero se necesita que se formen esas nubes estratosféricas polares. Claro, con temperaturas tan bajas, eso fundamentalmente se da en los polos, en el Ártico y en la Antártida. O sea, que es ahí donde uno pensaría que si se formase un agujero, la capa de ozono se formaría. Sin embargo, lo que todos hemos oído es que el agujero de la capa de ozono está en la Antártida y no en el Ártico. Y la pregunta es por qué. Bueno, en esta figura lo que os muestro es la temperatura del aire en la baja estratosfera, que deberían ser 15-16 kilómetros, ¿no? En el Ártico, que es la línea roja, y en la Antártida, que es la línea azul. En función de los meses del año. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, para el caso de la Antártida. O sea, cuidado, que como las estaciones están intercambiadas, noviembre, diciembre, enero, febrero, avanzado, abril, para el caso de el Ártico. El umbral de esos 82 grados bajas de aproximadamente se encuentra acá. Entonces, lo que se puede ver es que, mientras que en el Ártico, perdón, un pequeño detalle más, las bandas estas de color amarillo y azul clarito, vienen a representar el rango de valores observados. O sea, este sería el promedio, pero el valor observado va dentro de todo este rango. ¿Vale? Como digamos la variada. Bien, entonces lo que se puede observar básicamente acá, es que siempre, en la Antártida, desde aproximadamente junio hasta, por el final de septiembre, finales de septiembre, las temperaturas que se alcanzan, están por debajo de los 82 grados centígrados. Luego, todos los inviernos, se pueden formar nubes estratosféricas polares, que esas, junto con los cloros carbonos y la radiación solar, pueden dar lugar a la destrucción del ozono. Sin embargo, en el Ártico, primero, la cantidad de meses que podría, en los que la temperatura promedio está por debajo de los 82 grados centígrados, es mucho menor, diciembre, enero, que con respecto al Ártico, a la Antártida, perdón, que son mucho mayores meses, mucho mayor la cantidad de meses en los que la temperatura está por debajo. Y a su vez, si os fijáis en la dispersión, hay años en los que incluso la temperatura no se llega a encontrar por debajo de este grado. Entonces, mientras que en el Ártico, en la Antártida, si en todos los inviernos se llegan a alcanzar temperaturas por debajo de 82 grados bajo cero, y se pueden formar esas nubes, en el Ártico no, hay años que sí y hay otros que no. Por eso, en general, cuando se abre el agujero de la capa de ozono, se centra en la Antártida, y se habla de la Antártida. Bueno, y acá simplemente os quería mostrar dos imágenes para que las que se ve la concentración de ozono, en la columna vertical de la atmósfera, y los valores que tienen las tonalidades violetas, saturadas, son mínimos, mientras que los máximos serían las tonalidades rojitas. Entonces, lo que se puede ver es que, sobre todo en la zona de la Antártida, es donde se encuentra esa zona donde la concentración de ozono es muy baja, en torno a 200 soñadores. Y acá simplemente os mostraba una serie temporal del mínimo de ozono observado en la Antártida, a lo largo del tiempo, desde 1979 hasta 2014. Entonces, se ha podido ver que hubo un descenso en la década de los 80, con él, hasta los 90, muy pronunciado, y a partir de entonces, bueno, ha habido años que ha aumentado un poco, o no que ha disminuido, pero la tendencia es más o menos constante. Y esto está relacionado con la prohibición de la emisión de cloro-clorocarbonos en 1996. A partir de entonces, como se dejaban de emitir, dejó de aumentar la concentración, y esa disminución de la capa de ozono pareció no seguir incrementando. Pero si bien es pequeña, la concentración, como que no siguió, disminuyendo. Y ahora quería empezar a hablar un poco de balance energético de la Tierra. Entonces, a lo largo de la historia han existido periodos bastante largos en el tiempo, donde la temperatura por medio global se ha mantenido constantes. Eso quería decir que, para que se mantenga constante, que la misma cantidad de energía que llega al planeta se tiene que ir. Es decir, que tiene que existir un equilibrio energético. Entonces, para mostraros un esquema de cómo es el equilibrio energético de la Tierra, imaginaros que a la cima de la atmósfera nos llegase una cantidad de energía solar igual a 100 unidades. No estoy inventando. Esto simplemente para mostrar una escenica. De esas 100 unidades, aproximadamente 6, 8, 14 y 17, 31, 31 unidades se reflejan directamente hacia el espacio. Eso es lo que se conoce como albedo. El porcentaje de la radiación que procede desde el Sol, que directamente es reflejado hacia el espacio. ¿Por qué? Por la propia atmósfera, por las nubes o por la superficie. Un día nublado, generalmente la temperatura es menor. ¿Por qué? Porque hay más cantidad de radiación solar que está siendo reflejada hacia el espacio y que no nos llega a la superficie. Por tanto, no se calienta. Ese es el ayuntamiento. Bueno, 31 unidades aproximadamente se escapan directamente hacia el espacio como consecuencia del albedo. De esas, de las restantes, 19 y 4 vendrían a ser absorbidas por la atmósfera y la nube. Sobre todo por el ozono. Acuérdense que la radiación ultravioleta procedente del Sol la absorbía el ozono. Bueno, ese porcentaje de 23 unidades englobaría eso. Y el total, que en resumidas cuentas nos llega a la superficie son 46 unidades. O sea, fijaros que desde lo que llega al tope de la atmósfera a la superficie prácticamente la mitad. es lo que nos llega. Bueno, esa energía es absorbida por la superficie y posteriormente vuelve a remitir en forma de radiación. Entonces, en la superficie lo que hace es emitir 115 unidades dentro de las cuales una pequeña proporción que son 9 de esas 115 se escapan directamente hacia el espacio. Por lo que se llama ventana atmosférica. Y el resto, 106 unidades son absorbidas por los gases efecto invernadero. Los cuales posteriormente vuelven a remitir. Una parte de esa remisión se va a ir directamente hacia la superficie y otra parte se va a escapar directamente hacia el espacio. Adicionalmente existen otros flujos de calor que no son radiativos y son los flujos de calor latente y los flujos de calor sensible. La superficie también pierde energía a través del establecimiento de flujos de calor sensibles por diferencia de temperatura entre la masa de aire que se encuentra con la superficie y la superficie terrestre y a través de flujos de calor latente por la evaporación. Entonces, fijaros que si uno hace un balance de energía en el tope de la atmósfera la cantidad total que llega que entra son 4 unidades 19 7 que no más estoy viendo la superficie ahí no no entra 4 19 16 al tope de la atmósfera llegan a la atmósfera llegan 100 y 30 y de aquí si van 31 lo crearían 71 69 69 ¿cuáles entran 100? entran 100 pero se van 31 o sea que netamente lo que llega entra a la atmósfera serían 70 y 1 y cuánto se va no 69 y cuánto se escapa se va 40 más 20 más 9 que son 69 luego la cima de la atmósfera se encuentra en el hígado en el hígado y a la superficie cuánto llega a la superficie nos llega a 46 unidades del sol y 100 por los gases efecto invernadero y cuánto perdemos 115 que emite 24 y 7 115 24 y 7 debe sumar 146 ¿es lo mismo en lo que entra que lo que sale? claro porque tiene que existir un equilibrio energético ¿eh? energético ¿está? no, pero el efecto invernadero no siempre es bueno fijate bien está bueno depende de la concentración de gases efecto invernadero que tenga la atmósfera ¿está? bueno entonces si bien a escala global que esto es en promedio global la temperatura existe un equilibrio energético es decir la misma cantidad de energía que nos llega se emite se pierde a nivel local no existe ese equilibrio ¿por qué? porque sabemos que al trópico le llega más cantidad de energía procedente del sol que a los polos y es más si uno representase la cantidad neta de energía que procede del sol y que nos llega al topo de la atmósfera lo que tenemos es que en latitudes ecuatoriales tropicales esa cantidad de energía es más alta que en latitudes altas fíjense en la línea roja la línea azul lo que vendría a representar es la energía que en forma de radiación sale por el tope de la atmósfera hacia afuera o sea sería la energía que pierde el planeta entonces podéis ver que mientras que en los trópicos llega más energía en forma de radiación procedente del sol que en la que se pierde en latitudes medias y altas la cantidad de energía que llega del sol es mucho menor que la cantidad de energía que se pierde si esto es así si a un sistema le llega más energía de la que pierde ¿qué pasa? su temperatura aumenta y si ocurre lo contrario llega menos energía se enfría entonces esto querría decir que los trópicos estarían gradualmente siempre calentándose y los polos estarían gradualmente siempre enfriándose polos latitudes medias y altas ¿vale? sin embargo esto no ocurre no se ha observado los polos se están derritiendo completamente global si para un machito comentaba me perdí si esto fuese así lo que estaría ocurriendo es que la diferencia de temperaturas entre el trópico y el polo a lo largo del tiempo estaría aumentando porque siempre en el trópico está llevando más energía de la que se pierde y siempre en latitudes medias y altas está perdiendo más energía de la que se llega de la que llega por lo tanto estaría aumentando ese gradiente meridional de temperaturas y eso no se observa no se observa porque acá tienen un papel fundamental la atmósfera y los océanos que se encargan de transportar ese exceso de energía que tenemos en latitudes bajas hacia las latitudes altas a través de la circulación general de la atmósfera y de la circulación general de los océanos ¿está? Bien y ahora me quiero centrar en bueno ese transporte de energía pero fundamentalmente en la parte de la atmósfera de los océanos no voy a entrar nada si queréis otro día voy a entrar en los océanos pero hoy voy a centrar en la atmósfera bueno para entender la circulación de la atmósfera eh tengo que introducir un concepto previo que es el hecho de que la existencia de una fuerza que se conoce como fuerza de Coriolis y que está asociada a la rotación del planeta esa fuerza desvía a los objetos en su movimiento hacia la derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur ¿como cuando se evasión una pileta con agua que gira hacia un lado? no en el caso de una pileta de agua eso no es aplicable porque eh la fuerza de Coriolis actúa fundamentalmente en aquellos sistemas a gran escala masas de aire ah que altamente el desagüe de una pileta es un un sistema muy chiquito no porque ahí depende más bien de las propiedades de cómo esté construida la pileta de cómo salga el agua y si uno agarra las ecuaciones de movimiento que rigen un fluido los términos que dominan ahí son el granito de presiones no tanto la fuerza de Coriolis entonces fundamentalmente la fuerza de Coriolis afecta a movimientos de masas de aire a gran escala ¿ca? entonces si la tierra no rotara te puedo pedir ir a la piscina que te cae aquí atrás y que te den unos bolígrafos para la pizarra o si no asecutaría gracias le tocó me olvidé perdón chicos bueno ¿alguna duda hasta ahora? es una pregunta yo escucho es un tiempo que no tiene nada que ver pero es para eso vale la pregunta escucho por ejemplo en Estados Unidos quería tirar una bomba de plomo a la atmósfera para mejorar la telecomunicación y no se que ¿no se puede hacer tipo eso con el ozono? ¿no se puede tirar tipo zono al agujero? el tema es que un cuidado ahí porque el ozono tiene dos te he dicho uno pero tiene otro papel importante uno era la asociación de radiación de LED pero por otro lado el ozono también es un gas efectum verdadero ah entonces se tiraba mucho ya y aparte viste que varía por dos años claro pero no sé que se ve tanto déficit en esa parte pero capaz se le podía gracias claro si si va a llenar va a llenar pero como varía quería explicaros como en un planeta en el que no existe rotación como sería la circulación general de la atmósfera entonces para ello imaginaros de manera intuitiva no 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 hay mucho detalle imaginaros que acá se encuentra el ecuador y acá se encuentra el polo ¿está? la temperatura en el ecuador es más grande que en el polo ¿no? entonces si vos tenés imaginate que te agarrás un globo y le inflás si la temperatura del aire dentro del globo son 20 grados el volumen el volumen de ese aire va a ser mayor o menor que si la temperatura fuese 10 grados o mayor entonces aire más caliente está más dilatado que aire más frío entonces si uno se agarrase la columna vertical de la atmósfera hasta una presión ponerle mil milibar 100 milibar me lo voy a inventar preparado por ejemplo o 10 milibar lo que queráis la altura de ese nivel de presión va a ser mayor en el ecuador que en los polos es un nivel de presión peso 1 constante porque el aire acá está más dilatado que los polos ¿hasta acá se entiende? entonces ahora lo que vamos a hacer es agarrarnos un determinado nivel de altura zeta constante a lo largo de la superficie del planeta que va a ser por ejemplo este que es el nivel de altura zeta que le voy a llamar zeta 1 y que es constante o sea la distancia de acá acá es el ecuador y la misma de acá acá entonces la presión en este punto a una altura zeta 1 en el ecuador es mayor o menor que la presión en este punto que se encuentra a la misma altura zeta 1 pero en el polo menor y si es menor tiene que haber un poco de ¿dónde es menor la presión? en el decadiente ¿dónde es menor en el polo es menor la presión de hemofobia en el polo si porque hay menos menos volumen de ahí fijaros que acá la presión en este punto va a ser peso 1 que es la presión que hay acá más lo que pesa esta capa más de p de que lo voy a llamar delta de h lo que sea pero si me parmo en esta otra va a ser peso 1 menos lo que pesa esta capa porque yo no me encuentro por acá lo que pese todo de acá para la vida va a ser menos el p de delta de h ¿entonces la presión oferta es menor en el polo que en el ecuador? a un mismo nivel de altura si por el 10 km la presión en el ecuador es mayor que la presión en los polos esto sería en un planeta que nos rotaría bien esa diferencia de presión es lo que es la aparición de una fuerza asociada a ese gradiente de presiones la fuerza del gradiente de presiones siempre va direccionada desde la zona donde hay mayor presión a la zona donde hay menor presión entonces si vos tenés acá una parcela de aire como la presión en esta zona es mayor que la presión en esta otra sobre esta parcela de aire va a aparecer una fuerza que es la fuerza del gradiente de presiones que va a ilucir un movimiento hacia el polo de la zona donde hay mayor presión a la zona donde hay menor presión por continuidad si el aire acá se está yendo en superficie va a acceder en los polos va a descender y cuando llega acá se va a ir hacia el ecuador entonces en el caso de un planeta que no rota y donde no existen continentes la circulación de la atmósfera serían dos celdas que se conoce con el nombre de celdas de jazne una en el hemisferio norte y otra en el hemisferio sur donde en el ecuador el aire asciende y en niveles altos se va hacia los polos el polo norte y el polo sur en los polos la convergencia de aire hace que subsida descienda y al llegar a la superficie lo que hace el aire es diverger una parte no, una parte no se va hacia el ecuador entonces se forman dos celdas de circulación cerrada donde los ascensos de aire están en el ecuador en niveles altos el aire se está yendo hacia los polos en los polos el aire baja y en superficie vuelve hacia hacia el ecuador entonces las zonas donde el aire asciende en superficie lo que se tienen son bajas presiones ¿por qué? porque lo que la presión ¿qué es? el peso de la columna de aire que tienes por encima ¿no? si acá el aire se está yendo en superficie la presión va a disminuir y estas zonas donde el aire converge en superficie y asciende van a ser zonas donde se van a dar lugar a las precipitaciones intensas porque el aire que llega en niveles bajos cargado de humedad al ascender se va a ir enfriando y va a llegar el momento que ese vapor de agua que viene va a condensar va a formar bolitas de agua nubes y posteriormente va a precipitar aire bueno ¿qué es lo que pasa si damos un pasito más si nos vamos a un modelo más realista y consideramos que existe rotación del planeta ¿tap? en ese caso un experimento como modelo que mostró es que en lugar de existir una única celda en cada hemisferio existen tres la primera que se encuentra en los trópicos se conoce como celda de Hathaway en el hemisferio norte en el hemisferio sur la segunda celda de CR tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur y se encontraría fundamentalmente en las latitudes estatuticales desde los 30 a los 60 tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur y la última sería la celda polar que se desarrollaría desde los 60 hasta los 90 tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur ¿tap? y ahora fijaros que en un planeta donde no hay rotación los vientos en superficie irían dirigidos directamente desde la zona de altas presiones en superficie hacia las bajas que se encuentra en el ecuador pero en un planeta en rotación Coriolis o sea el Coriolis lo que está haciendo es deflectar la trayectoria de esas parcelas de Hathaway entonces a ver perdón acá para que entendáis la fuerza del Coriolis y esto me vais a tener que que ver en el hemisferio norte desvía hacia la derecha a las parcelas de aire y en el hemisferio sur las desvía hacia la izquierda entonces supongamos el planeta que hay que dibujar nunca va a salir un círculo tan lindo esto es el ecuador acá se encuentran los 30 grados norte y acá los 60 grados norte en superficie los vientos vienen desde el polo hacia las altitudes más bajas fijaros en la celda lo que hace acá descende el aire y se va hacia las altitudes más pequeñas cuando el aire se viene para acá hacia las altitudes más pequeñas en el hemisferio norte Coriolis lo desvía hacia la derecha eso lo que hace que los vientos tengan esta dirección en superficie que es esta que aparece acá dibujando ¿qué ocurre en la actitud de medias? lo que se desarrolla en la celda de febre que tiene ascensos en la actitud de en torno a los 60 grados norte divergencia en altura una parte se va hacia el polo y otra parte se va hacia las latitudes más tropicales en torno a los 30 desciende el aire y en superficie se vuelve a ir a salud por lo norte al revés al revés entonces acá cuando el viento va del sur al norte Coriolis otra vez está desviando hacia la derecha ¿y hacia dónde irían los vientos en este caso? hacia allá y finalmente ¿qué es lo que pasa acá? en el trópico tenemos la celda de Hattel que es donde los movimientos de ascensos se producen en torno a los cedos grados en torno al ecuador en altura el aire diverge y se va hacia los polos y en torno a los 60 grados a los 30 grados de latitud norte y sur la convergencia de aire genera descenso del mismo y divergencia de superficie una parte del aire que desciende en torno a los 30 grados de latitud tanto que norte que norte y sur se va a ir hacia el polo y la otra parte se va a ir hacia el ecuador la que viene hacia el ecuador en el caso del hemisferio norte es defectada hacia la derecha o sea que se va a ir para allá hacia la derecha con respecto a la dirección en la que él se está moviendo es decir nos tenemos que subir en esas parcelas de aire y movernos con ella si ellos están yendo así hacia el sur ahí hacia la derecha porque imagino que en la izquierda ¿no? por allá por eso el que se deflecta a la derecha en el hemisferio norte o a la izquierda en el hemisferio sur esa derecha o esa izquierda es que te subas a la parcela del aire y te muevas con ella y conforme te están moviendo con ella si estás en el hemisferio norte correa y va a ir para acá hacia la derecha si estás en el hemisferio sur hacia la izquierda y de esa y utilizando un razonamiento análogo al que utilizaba el hemisferio norte uno puede entender esta distribución de vientos que aparecen en el hemisferio sur donde los vientos no hace falta que lo repita ¿no? es más o menos lo mismo pero aquí estos son 30 grados sur 60 grados sur acá los vientos son vientos del este los esterris en este taso los vientos vienen así ¿no has tenido una vuelta? la izquierda sí y en el ecuador vendrían esta entonces ¿qué es lo que ocurre? en superficie en el hemisferio norte los vientos vienen en esta dirección y en el hemisferio sur vienen en esta otra viajando desde el este hacia el oeste eso es lo que se llaman los vientos alisios y estos vientos convergen en latitudes herpatoriales pero de esa convergencia cuando los vientos convergen hay dos opciones o hacen un agujero en el suelo y se hunden en la arena o se van para arriba la opción es la dos la otra no puede entonces de esa convergencia los vientos ascienden y en ese ascenso toda la humedad que lleven consigo puede llegar a condensar formarse y dar lugar a precipitaciones por eso acá se forma un cinturón de bajas presiones asociado a grandes precipitaciones las mayores precipitaciones del planeta se salgan en torno al ecuador en altura el aire diverge que es lo que hace que la presión en superficie disminuya porque el aire se está yendo está divergiendo y posteriormente ese aire converge en altura en torno a latitud de 30 grados la convergencia en altura y subsidencia o sea el movimiento del descenso del aire hacia la superficie forma un cinturón de altas presiones en torno a los 30 grados norte y sur con el mismo razonamiento otro cinturón de bajas presiones se encontraría en los 60 grados norte y sur o sea que básicamente en un planeta con existencia de rotación la circulación general de la atmósfera sería eso y acá la atmósfera está transportando el calor desde el ecuador hacia los polos a través de la celda de jambio hacia latitudes más grandes y en la latitud 30 entonces habría poca precipitación claro porque fíjate detalle acá el aire converge viene cargado de humedad porque el océano es trópico hay mucha evaporación y toda esa evaporación la advecta el aire en su movimiento en el ecuador en torno al ecuador converge esto es lo que se llama zona de convergencia entre tropical ¿está? converge y esa convergencia el aire asciende en ese ascenso el vapor de agua condensa forma gotita de agua nubes y precipita entonces cuando llega acá al nivel más alto en torno a la tropopausa más o menos el aire empieza a diverger pero ese aire ya no tiene vapor de agua porque precipitó antes acá durante el ascenso entonces este aire que se está viniendo para acá es aire seco que posteriormente cuando te caiga acá en latitudes bajas no solo tiene poco aire tiene poco vapor de agua sino que además durante el descenso la temperatura de esas parcelas de aire va a aumentar entonces no se va a favorecer que exista condensación por eso en estas zonas se observarían los mínimos de precipitación en el planeta ¿está? bien ah claro este resultado es teniendo en cuenta un planeta donde no existen continentes tiene una rotación omega como la de la que tiene la Tierra pero no existen continentes entonces esta zona de altas presiones es todo un cinturón que alrededor del anillo de 30 a la latitud se encuentra ¿está? donde hay zonas de altas presiones y los dientos van a ir desde la zona de alta presión a la zona de baja presión deflectados por coliolis hasta la izquierda en el hemisferio sur hacia la derecha en el hemisferio abajo ¿qué pasa si existen continentes? si existen continentes en lugar de existir toda una banda de altas presiones lo que existe son centros bien marcados y definidos de alta presión por ejemplo el que se encuentra acá en el pacífico sur en el atlántico sur o en el índico sur o el que se encuentra acá en el pacífico norte y en el atlántico norte estas otras serían también los centros de bajas presiones que se encuentran en latitudes de los 60 grados donde acá observamos este cinturón de bajas presiones y finalmente acabaría de mostraros un poco cómo es la distribución de precipitación en promedio anual en todo el planeta entonces las tonalidades que tienden hacia el azul violeta rojo son valores más grandes las que tienden hacia el verde son más chicas entonces se puede ver que la mayor precipitación mundial a escala mundial digamos tiene lugar sobre el ecuador ¿y al blanco? la blanca es asociada donde hay muy poca precipitación y ahí ¿qué tenemos? a biciclones asociados a los centros de alta presión o sea cuando veis la justificación de por qué hay tanta precipitación o los máximos de precipitación en el planeta se dan en la zona ecuatorial está asociada a la celda de Hamdry de la circulación general de las móspedes ¿hasta qué hora la clase? con los frutas voy a terminar antes bueno y finalmente quería hablaros un poquito de de pronósticos de cómo se realizan o se hacen los pronósticos meteorológicos antes de ello quiero introducir un poquito cuáles son los principales fenómenos meteorológicos que aceptan a Uruguay y esos fenómenos que principalmente afectan son los ciclones los ciclones son centros de bajas presiones los anticiclones centros de altas presiones el pasaje de frentes cálidos y fríos y tormentas con o sin presencia de tornados esos son fundamentalmente los fenómenos meteorológicos que ven afectando a Uruguay entonces para ver un poquito de cada uno de ellos los ciclones son centros de bajas presiones como este que está acá que tienen un tamaño una escala espacial de varios miles de kilómetros y un tiempo de vida que oscila entre varios días una semana aproximadamente el sentido de giro de los vientos alrededor de estos centros en el caso del hemisferio sur alrededor del centro de bajas presiones es el sentido horario así y esos vientos son tales que en superficie si vos tenés una baja un centro de bajas presiones los vientos tienden a cortar estas líneas azules a las aguas amarillas que aparecen acá son isobaras Juntos que unen zonas de igual presión ¿está? Bueno pues los vientos son casi paralelos a las isobaras porque no son paralelos y en el caso del hemisferio sur giran en sentido horario alrededor del centro de bajas presiones cortándolo cortando las isobaras con un ángulo aproximadamente de unos 30 grados y siempre en dirección hacia adentro ¿eh? no poco orioles ¿sí? pero por el hija de la izquierda a 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 ver está girando a la izquierda si te parás mirando de la izquierda está girando a la izquierda mirando está girando a la derecha si te parás mirando para afuera está girando a la derecha si te parás mirando para adentro pero vos sos de ponía que entonces el movimiento y las patitudes se inician bueno te es para ahí a ver cómo puede ser ese mamestiliano con una cosa que es numásica tal vez porque al ser al ser baja presión si sube tal vez invierte a ver por qué es esto o sea acá tenemos un balance de puertas por tener la fuerza de la interrupción que va para acá claro el movimiento va así si yo me subo en él está a la derecha bueno chicos luego al final la derecha ahora mismo haciendo un acto de fe para no trancar la clase acá y lo pido después bueno lo pienso después bueno en el caso del hemisferio sur los vientos alrededor de este centro de bajas presiones giran en sentido horario eso sería así y como es un centro de bajas presiones siempre el aire se va moviendo desde la zona de altas presiones hacia las bajas presiones entonces en superficie el viento tiende a cortar esas isoagas moviéndose hacia el interior del centro de la baja aproximadamente y estos ciclones están asociados a condiciones de mal tiempo precipitación lluvia viento los centros de altas presiones presentan una escala espacial más o menos igual que la de los ciclones de varios miles de kilómetros y una escala temporal también que oscila entre unos días y una semana el sentido del giro de los vientos alrededor de un centro de altas presiones en el inferior sur es tal que los vientos van rotando alrededor de ese centro en sentido antihorario pero como saliendo alejándose del centro de baja presión y cortándolas y solvadas con un ángulo chiquitísimo creditado entonces los vientos en un centro de bajas presiones en superficie tienden a converger en su centro y en un centro de altas presiones tienden a diverger a irse y estos centros de altas presiones son los que están asociados a condiciones de buen tiempo de buen tiempo y mucho calor puede ser si porque la nerviosidad de la baja relación otro de los fenómenos meteorológicos que afecta a estas latitudes son el pasaje de frentes esos frentes están asociados a centros de bajas presiones en realidad un ciclón y frentes está asociado una cosa con la otra entonces un frente se entiende como una superficie imaginaria que delimita dos masas de aire de distintas condiciones de temperatura densidad y el corte de esa superficie frontal imaginaros que pongámonos en esta imagen acá tenemos aire frío y esto es aire cálido la superficie frontal sería toda esta superficie imaginaria que separa el aire cálido de separa el aire frío del cálido la intersección de esta superficie frontal con la superficie es lo que da lo que se llama frente ¿está? hay cuatro tipos de frentes pero solo voy a hablar de dos el frío y el cálido también está el estacionario y el ocruido pero voy a centrar en los frentes fríos y cálidos se dice que un frente es frío si la masa de aire frío es la que empuja y desplaza a la masa de aire cálido se dice que el frente es cálido si es la masa de aire cálido la que empuja y desplaza a la masa de aire frío y eso os lo explico entonces imaginaros que esto es la superficie y yo tengo una masa de aire fría que es esta cuando esta masa de aire fría se desplaza para allá ocupando estos espacios donde acá el aire en un principio es más caliente que este esta masa que se está desplazando para allá como es más fría es más densa y si es más densa que el aire que está acá que es más cálido cuando esta masa viene empujando al aire cálido de acá el aire cálido de acá empujado por esta no le queda otra que ascender por encima de la masa de aire frío porque la masa de aire frío es más densa entonces a esta configuración es cuando se dice que lo que tenemos es un frente frío porque es la masa de aire frío en la que están empujando al aire cálido y para el aire cálido que se encuentra acá desplazarse no le queda otro remedio que colocarse por encima de la masa de aire frío que desplaza la de aire cálido frente frío cuando es la masa de aire cálido suponeos que tenemos ahora un aire cálido acá esta es una superficie que separa el aire cálido de acá del frío de acá cuando el aire cálido se mueve para allá y empieza a empujar al aire frío para desplazarlo hacia allá este aire cálido en cierto modo se ve obligado a subir por arriba conforme va empujando al aire frío porque vamos a aire cálido menos de eso siempre va a quedar por el río para las tantillas de cercano entonces en ese ascenso bueno esa configuración sería la que está relacionada con los frentes fríos tanto en una como en otra el 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 acceso de aire cálido por encima del frío da lugar al desarrollo de precipitaciones y demás como consecuencia la condensación del vapor de agua que tuviese el aire cálido en general en un frente frío esas precipitaciones suelen producirse justo en la zona del frente y en el frente cálido tienden a producirse antes ¿por qué? porque en el frente cálido vos tenés la masa de aire cálido que está desplazando la fría la está empujando para allá pero en ese empuje está ascendiendo por encima entonces antes de que llegue el frente cálido la neumosidad se está formando por acá porque el aire cálido está ascendiendo por encima del frío el vapor de agua se da empieza el cerso el parque del aire se enfría se satura y empieza a condensar el vapor de agua se forma neumosidad entonces en un frente frío generalmente la cálida la precipitación se da antes de que llegue el frente y en un frente frío se da cuando está pasado ese mismo frente más o menos ¿pueden chocar un frente frío como un radio? sí, ahí se forma un frente ocluido pero de eso no vamos a ver ¿no? ¿no? ocluido ocluido sí porque además hablando de estas cosas estos frentes están asociados a centros de bajas presiones en la plática entonces imaginaros que esto es un hemisferio sur y es la temperatura en superficie los colores rojos temperaturas más cálidas los colores azules temperaturas más frías un centro de bajas presiones si por ejemplo acá en la zona de transición entre la zona cálida y la fría se desarrolla una perturbación un centro de bajas presiones aparece una zona de bajas presiones los vientos van a empezar a girar en este sentido en el hemisferio sur como consecuencia de ello el aire cálido va a empezar a moverse hacia el sur y el aire frío va a empezar a moverse hacia el norte el aire cálido va a empezar a empujar al aire frío y a desplazarlo esto va a dar lugar a un frente cálido de este lado pero de este otro es el aire frío el que está yéndose hacia el norte desplazando al aire frío acá había aire cálido y ahora cuando viene frío ese aire fue desplazado entonces acá se va a formar un frente frío estos frentes van a ir rotando en sentido horario alrededor de ese centro de bajas presiones este frente el frente frío tiene generalmente tiene velocidades más grandes que la del frente cálido entonces va a llegar un momento que como este de frente se desplaza en giro es más rápido a lo largo del centro de bajas presiones que en el cálido va a llegar un momento en el que el frente frío va a alcanzar al cálido y ahí es cuando se forma el frente frío que desciende pero ahí no nos vamos a meter por acá bueno y finalmente comentaros que las tormentas vienen a ser fenómenos meteorológicos que están caracterizados con precipitaciones que pueden llegar a ser bastante intensas vientos rayos truenos todo el aparato eléctrico estas tormentas suelen estar asociadas a o sea el origen de esta tormenta suele estar asociada al pasaje de algún frente digamos sería el pistoletazo que activa el que se forme una tormenta la escala temporal es de pocos minutos y estos o sea las tormentas pueden tener o no asociadas tornados es decir cuando se desarrolla una tormenta dentro de la tormenta puede desarrollarse o no un tornado bueno que son tornados ¿no? sí 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 para que se forme un tornado es necesario que se den una serie de condiciones en la atmósfera que básicamente son dos uno que exista una fuerte inestabilidad atmosférica y dos que exista un fuerte cambio en la dirección intensiva de los vientos conforme nos vamos alejando de la superficie del planeta cuando esas dos condiciones se dan la posibilidad de que se forme tornado está pero que esté esas dos condiciones no quiere decir que vaya a ocurrir ¿pero poder? puede los tornados a día de hoy no se pueden predecir uno puede predecir utilizando modelos en qué regiones se van a dar las condiciones idóneas como para que se forme un tornado pero que estén esas condiciones idóneas no quiere decir que obligatoriamente vaya a darse un tornado los tornados tienen un tamaño mucha gente lo confunde con los huracanes y son fenómenos distintos los huracanes afectan en altitudes tropicales y el tamaño de un huracán es de varios kilómetros un tornado son 100 metros un tornado te afecta una cuadra pasa por acá destroza la cuadra por la que está pasando pero te vas dos cuadras más allá y bueno sí hubo fuertes vientos intensos y demás pero no destroza nada los tornados son muy devastadores pero como son tan chicos devastan por donde pasan pero dos cuadras más allá no tiene un promedio de 10 minutos los huracanes pueden tener periodo de una semana pero son dos cosas distintas los huracanes también tienen vientos muy muy intensos en el caso de los tornados estos se pueden alcanzar la intensidad de los vientos puede ser incluso 400, 500 kilómetros por hora y la velocidad con la que se desplaza el tornado no solo gira sino que también se desplaza esa velocidad con la que se desplaza puede variar en torno a los 0 y los 120 kilómetros por hora son los mismos o son designaciones diferentes de el fenómeno el tifón y el huracán son los mismos lo único que si se da en la zona de la India el trópico se llama tifón pero el fenómeno es el mismo las formaciones la misma la naturaleza es la misma todo lo mismo lo único lo bueno se da en otra región del planeta y allá lo llamaron tifón pero es lo mismo ¿y una tromba es igual a un tornado? no eso es una otra cosa las trombas de agua son eventos de precipitación muy muy extremos muy intensos ¿está? los tornados están asociados a tormentas y pueden darse o no dentro de una tormenta ¿está? eh bien entonces ¿cómo de manera muy simple y resumida quería ver para finalizar cómo se hace un pronóstico entonces básicamente para predecir lo primero que necesita un meteorólogo es ver cuál ha sido el comportamiento y el estado de la atmósfera durante los últimos días y para eso lo que generalmente hacen es agarrarse imágenes de satélite imágenes de radar y hacer un monitoreo con mapas de presión que lo potencian en distintos niveles de altura en la atmósfera con eso lo que ven es cómo centros de bajas y atracisiones se han ido desplazando cómo han ido siendo los vientos la formación de las nubes cómo ha sido esa evolución y hacia dónde se están propagando y dónde en el caso de los datos de radar dónde ha habido precipitaciones entonces antes de hacer un pronóstico lo primero que tiene que hacer un meteorólogo es hacer un análisis de cómo se encuentra ahora la atmósfera porque así tienes digamos una idea de por dónde se ha venido comportando qué es lo que ha venido ocurriendo hasta ahora eso primero el proceso de pronóstico del tiempo en sí consta de cinco fases la primera consiste en un acopio de todas las observaciones observaciones de la atmósfera esas observaciones pueden provenir de estaciones en superficie estaciones meteorológicas de superficie radio sondeo bollas barcos satélites radares etc y de ahí se agarran datos de temperatura viento humedad presión todo eso entonces lo primero es un acopio de los datos observacionales que se tienen del estado actual de la atmósfera el siguiente paso es un control de calidad y en ese control de calidad lo que miran es bueno uno tiene datos observacionales pero puede ser que hay un dato que no han tomado sea erróneo entonces hay que hacer un primer control de calidad para que aquellos numeritos que sean erróneos los saquemos de los datos el siguiente el siguiente paso es un análisis de datos y así mi perdón es la asimilación de datos y análisis que básicamente es un proceso que consiste en para yo poder predecir necesito un modelo numérico pero ese modelo numérico para darme la evolución del tiempo o de la atmósfera en momentos sucesivos posteriores en un futuro lo que necesita es que yo le diga cuáles son las condiciones iniciales de la atmósfera cuál es el estado actual y a partir de ahí que el modelo seguir bueno pues en el proceso de asimilación de datos y de análisis lo que se hace es construir las condiciones iniciales óptimas que le vamos a dar al modelo para que el modelo nos diga teniendo en cuenta esas condiciones iniciales cómo va a evolucionar la atmósfera ¿está? evidentemente en la construcción de estas condiciones iniciales uno tiene en cuenta las observaciones ¿está? entre otras cosas esta etapa del pronóstico es buena porque un modelo lo que necesita es que le demos datos de la atmósfera en una grilla que sea regular con una determinada distribución espacial de datos los datos observacionales que tomamos no tienen esa grilla regular son la distribución espacial donde estamos tomando datos es irregular y el modelo necesita que sea regular entonces una de las cosas que se hace en este proceso de asimilación de datos es conseguir pasar los datos que tenemos observacionales a una grilla más regular y a través de diversos métodos matemáticos construir unas condiciones ópticas ópticas no óptimas para inicializar el modelo numérico y correr entonces el siguiente proceso es bueno que alguna vez que tenemos las condiciones iniciales se las imponemos al modelo y hacemos correr y el último paso es un post-proceso sabiendo lo que los meteorólogos lo que tienen que hacer es agarrar los datos del modelo interpretarlos y representarlos de alguna forma como para darles esa información de una manera más entendible al público entonces repitiendo un poco el primer paso era obtener observaciones a nivel global de la atmósfera esas observaciones se obtienen a partir de estaciones meteorológicas convencionales convencionales estaciones de navegación bollas barcos imágenes de satélite agrada estaciones automáticas aviones una vez que se tienen todos esos datos el siguiente proceso es hacer un control de calidad imaginaros que por ejemplo tenéis que está la distribución de temperatura de superficie en una determinada zona y tenéis que la temperatura son 6 5 4 9 6 11 10 8 70 ese dato está mal en el control de calidad lo que se hace es ver posibles errores o malas medidas dentro de las observaciones y se utilizan distintos criterios como que exista una consistencia espacial entre los grandes de las variables que no haya saltos temporales marcados que la temperatura sea siempre superior a la temperatura muy torrecido bueno distintos distintos puntos que se deben tener en cuenta para que los datos tengan una buena calidad una vez que ya hemos tenido las observaciones y hemos hecho el control de calidad lo siguiente es el proceso de asimilación de datos en el que básicamente haciendo uso de unos métodos numéricos de diversa complejidad lo que se hace es construir teniendo en cuenta esas observaciones una lo que serían las condiciones iniciales que le vamos a dar al modelo el modelo agarra esas condiciones iniciales y corre en el tiempo resolviendo estas ecuaciones las ecuaciones de movimiento en la atmósfera de continuidad bueno pronóstico de humedad la dinamodestática etcétera existen básicamente dos tipos de modelos globales que cubren digamos todo el globo que resuelven esas ecuaciones en todo el globo y luego están los regionales que básicamente se encargan de resolver esas ecuaciones dentro de una determinada región del planeta evidentemente estos modelos regionales hay que decirles que lo que está pasando en los contornos donde ellos y esas condiciones de gordo las hagan en los modelos entonces fijaros que la resolución horizontal de los modelos viene siendo de 13 16 13 gps el de abenúdido son de 16 el UCAMED es de 25 km y luego de los modelos regionales el brasileño tiene unos 15 km de resolución horizontal el ETA-SMN que es argentino 20 km y el WRF también unos 20 km y bueno esta es la resolución la vertical cada cuanto hay un digamos un nivel donde los ceros está anodado entonces una forma de argumentar sencillamente por qué los modelos no predicen un tornado es que el tornado tiene un tamaño de unos 100 metros si vos te vas acá el modelo que mejor resolución tiene el GFS son 3 km esto quiere decir que entre que te da un dato acá al siguiente hay una distancia de 15 km entre puntos el horizontal consecutivos hay una distancia de 3 km el modelo no puede ver un fenómeno de 100 metros porque necesita ver lo que puede ver el modelo son aquellos fenómenos cuyo tamaño es más grande que lo que es la resolución espacial que tiene podría ser 100 tornados en el medio y ni enterarte porque pero por ejemplo en otros lugares según las películas hay gente que estudia ¿cómo saben dónde se puede llegar a formar? ¿por qué se forman con frecuencia en esas zonas? no mira las zonas donde se puede formar para que se forme un tornado se tiene que dar a esas dos condiciones que dije antes entonces la gente que estudia dónde se forman más tornados hay gente que estudia dónde generalmente se dan esas condiciones lo otro tenemos en la limitación que claro los modelos no podemos lo que sí uno puede hacer a día de hoy es con imágenes de radar que lo que hacen es ver dentro de la nube dónde se puede estar formando y demás haciendo uso de esas imágenes de radar creo que en Estados Unidos eso se hace a día de hoy ver dónde se está produciendo un tornado se está formando un tornado pero tal puedes realizar con 10 minutos de antelación que es el momento en el que se está iniciando y lo que se desarrolla que son 10 minutos lo que tarda no se puede hacer mucho más y ahí sonarían las alarmas todo para los sótanos a día de hoy lo que mejor se puede hacer es decir bueno las condiciones están se puede dar y dónde es posible pero de ahí no te aseguras más es un tema que está todavía bajo investigación hay mucho por aprender y por saber de eso bueno y básicamente una vez que uno ya ha corrido los modelos que básicamente lo que hacen es resolver las ecuaciones que rigen el movimiento de la atmósfera en pasos de tiempo corto y que en general se guardan cada algunas horas normalmente son 3 y 6 horas una vez que ya tenemos eso viene la etapa de post procesamiento en la que los meteorólogos tienen que agarrar esos datos y interpretarlos hacer mapas representarlos hacer todo el trabajo de interpretación para posteriormente darle la información de una manera útil y entendible al público y bueno para terminar el pronóstico para hoy el miércoles nula el fuego el centro del post procesamiento está todo un tema de dar la información y de representarla una de las aplicaciones que existe es la de Meteo Blue tanto en el celular como en el internet que nos da la evolución de la temperatura a lo largo del día la cobertura nubosa y la posibilidad de precipitación la intensidad de los vientos y la posible rara y su dirección básicamente según esto todo el día va a estar nublado y que donde hay posibilidad de precipitación es en torno a las 6 de la tarde a partir de las 6 de la tarde ¿y hoy? sí según esto y bueno la temperatura más o menos se va a enterar en torno a los 19 grados más o menos y bueno ¿hay una pregunta? ¿comentario? ¿algo? ¿qué es cierto es esa información que escuché hace un tiempo respecto que estamos en una especie de corredor donde van a empezar a darse con más frecuencia? bueno si van a empezar a darse con más frecuencia o no la verdad es que yo no he leído ningún trabajo de investigación como para poder responderte si es verdad que estamos en una zona dentro del mundo donde se dan más tornados porque generalmente existen esas condiciones para que se den los tornados pero si va a ser una zona donde se van a dar van a empezar a haber más tornados o no yo la verdad que no he leído ningún trabajo de investigación que hable sobre eso además que estudiar hacer una estadística un estudio estadístico de la ocurrencia de tornados es medio complicado porque un tornado es un fenómeno que tiene un tamaño de 100 metros han de hacer un estudio en Uruguay cuando la mayor parte del planeta no del país está de Dios o sea no hay nadie viviendo y uno eso no lo ve uno tiene constancia de la existencia de un tornado cuando ha visto alguien que lo ha visto y ahí puede estudiar pero hasta incluso hacer una estadística es difícil porque muchas veces pasan tornados y no se han dado cuenta porque ha caído medio campo se ha dado medio campo entonces es medio complejo a tu pregunta la verdad que no lo tengo recuerdo no sé si va a haber más o menos tornados de aquí en adelante porque no ha leído ningún estudio y es medio complicado que haya un estudio que trabaje eso a lo mejor sí y yo no lo he leído pero ¿alguna sanata periodística? puede ser yo no le quiero dar niña a los periodistas pero bueno puede ser o a lo mejor no simplemente que yo no ¿más cosas chicos? yo tengo una duda por ejemplo no sé si llamarle microclimas pero hay zonas en las que por ejemplo en la lluvia y el sol la lluvia y el sol en importancia de minutos pasa por ejemplo estuve hace un tiempo en Chacada de Argentina donde estaba la plantilla se cerraba todo y se ponía a llover y en cuarentena de minutos salía el sol y estaba totalmente despejado entonces ¿cómo se podría determinar en esa zona si es posible en determinados puntos más zonas no sé como decirlo es una reserva ecológica que tienen como montañas ahí se vuelve más complicado pronosticar porque el hecho de la existencia de una orografía perturba al flujo de la atmósfera a escalas más pequeñas y son muy chiquitas es muy difícil ver que se forme una nube de no mucho tamaño que dé lugar a precipitaciones inglesas y luego desaparezca no saldría no saldría bueno pues por mi parte hasta la terminalidad os debo la respuesta a esto que me voy a poner a estudiar ahora y el próximo día gracias